Dime qué tengo que hacer para volverte a tener Sola aquí en mi habitación, tú gritando mi nombre Cuando te da, 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 tu daba, almohada agarraba Cuando te da, 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 tu daba, mi espalda brillaba Mal ansiedad yo la mato, cuando yo me arrebato Tú cambiaste un león por un gato, no he borrado todos los videos ni todos los retratos Tú eres mi campeonato, baby yo te compré todas las carteras y todos los zapatos Y los recuerdos tuyos se ahogaron en todos los vasos y se rompieron en todos los platos Y todas las bellagueras, todas las veces que me llamaste por FaceTime en la bañera Cuando te buscaba y lo hacíamos en el parking o en las escaleras Yo sé que también tú te acuerdas Lo nuestro se desbalanceó y se cayó de la cuerda Tú me tienes hoy, pero puede ser que mañana me pierda Dime qué tengo que hacer para volverte a tener Sola aquí en mi habitación, tú gritando mi nombre Cuando ti, da, 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 u, daba, la almohada agarraba Cuando ti, da, 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 u, daba y mi espalda bruneaba Cuando no se pa' en el suelo, cuando yo te agarraba por el pelo Tú me multías el cuello y el oído me decías, papi, dame mal Y a ti te gustaba cuando tu cuerpo exploraba Toda noche yo te daba y en la cara te la echaba Con qué insistencia me tiraba Y yo la llamada ignoraba No sé qué diablo me pasaba Se lo metí a tu hermana, mala esa mala ¿Qué tengo que hacer para volverte a tener? Solo aquí en mi habitación, tú gritando mi nombre Dime qué tengo que hacer para volverte a tener Solo aquí en mi habitación, tú gritando mi nombre Cuando tú, ta, 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 tu daba la almohada agarrabas Cuando tú, ta, 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 tu daba mi espalda gruñaba Chael, Chael produciendo Brian Myers Yo, it's Mark B La oscuridad Brian Myers Mera baby Puerto Rico, República Dominicana A lo fucking music BombBomb Productions B 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 Gracias por ver el video.